Con el estreno del episodio número 18 de Super Dragon Ball Heroes, se anunció una nueva expansión del videojuego para marzo de 2020, Big Bang Mission, así que para esas fechas ya habría terminado esta saga anime, que nos ocupa, para iniciarse una totalmente nueva. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos veremos en una siguiente ocasión.